Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un pequeño haul Fuimos a Walmart, a hacer despensa, ya saben Y, este... Sigue la papelería, pero ahora ya con su segunda rebaja Al menos en la sucursal del Rosario, donde yo fui Y dije, ah, pues ya están más baratos Y entonces, éstas ya están en 13 pesos O sea, tres y pisos, éstas eran de las caras Así es que, éstas son de tornillo Que son achi Y dejan la destapo Para que la vean más... Más mejor y sin el brillo de... Del... Del celofán, vean Es con tornillo doradito Que si se acaba la hoja, pues podemos reemplazar Y... Ya saben que la primer página trae en foil Pero ya la segunda es en color gris normal Lo que me queda... Por checar, porque esto sí no lo he visto Es si es papel pre... Pre... Precortado Y no... No, no es prepicado A decir que puedas tú... Ah, no, sí Que tú puedes, este... Desprender sin ningún problema A ver... Ahí voy... Ahí voy... Y... Sí... Qué bueno... Este... Y ya sobre esto... Escribimos bien a gustito Y el segundo... Es que... Esta... Libretita... Creo que estaba en 30 pesos... O 25 pesos... No sé... Ahorita... Esta... Ya está... En... 14 pesos... Es un... Ligeramente más cara que esta... Esta... 14 pesos... Pero... Pues bueno... Ya es su segunda... Rebaja... Y esta... Me la traje... Porque si... Ya era de las... Ultimitas... Y dije... Esta... Ya no va a durar... La última... Rebaja... Y... Vamos a destapar... Para decir... ¿Por qué compras tantas... Porque... Es que me las acabo... De veras... En un año... Yo si me acabo... Todas estas cosas... Este me había traído... Otra... Si había... Pero... Los dineros... Estos... Para hacer los kits... Ahora a navidad... Hubiera estado bien... Pero no, no... Ahí está... Ahí está... Y... Es una carita... Así... Toda... Kawaii... En un heladito... Cartón... Grueso... Y... Adentro... Trae como... Chispas... Y... Es... Rayadita... Con la figura... De la... Del helado... Y... Aquí abajo... Con este tipo de... Pues... Logotipo... Logotipo... Que es... La marca... Y... Al reverso... Pues... Bueno... Como si viéramos... El cono... De espalditas... Si es que... Tamome... Y... Los plumones... Que... Costaron... Trece pesos... Esto no sé cuál era el precio original... Pero ya... Trece pesos... Digo... Ay... Veinticuatro piezas... Y son más grandes... Que los plumoncitos... Chiquititos... Que tenía... Así es que... Tenemos primeras... Impresiones... Y... Como ustedes saben... Que yo... Si veo el canal de... Ilustrando ideas... De ya en mercado... Él sacó una review... Hace no mucho... O si... Mucho... Ay no sé... De los lápices... Penangir... Yo he sacado... Revisión de los lápices... Penangir... Pero nunca jamás... De... Su... Gama de treinta y seis piezas... Ni... De los de punta gruesa... Ni de los de bicolor... Así es que... Pues... Me los... Compré... Este salió... En... Veintidós pesos... Es... Doble... Vamos a sacar un lápiz... Le vamos a hacer... Yo creo que las primeras impresiones... Este... En otro video... El lápiz si es de madera... No es flexible... No es como... Los lápices estos de... Big... Si... Si es maderita... Maderita... Y bueno... Se ve bien... No son una mina... Así como que... Uy... Súper gruesa esta... Pero pues... Si lo vamos a checar... Porque... Él dijo que estaban de... Súper lujo... Entonces... Yo creo... Y por veintitrés... No... Veintidós pesos... Si los compro... Así si los pago... También estaban... Estos... Que eran los... Lápices... Jumbo... De... Doce piezas... Estos ya ven que son muy gruesos... Son como para los niños... Es su segunda... A ver... Su segunda rebaja... Y estos salieron en... Treinta y seis pesos... No sabría decirles... Cuál era el precio original... Pero vean... El lápiz... Me encantó... Y... Vean... La mina... Es... Súper grandísima... Bueno... Creo que... Si vale la pena... Vean... Ahí está el centro... Ok... Ahí está... Está... Súper... Wow... La mina... Y... Este... Dice que tiene una mina de... Cinco milímetros... Así es que... Es súper chocha... Así es que... Ya haremos sus primeras impresiones... Y veremos qué tal... Y... Por último... El de... Treinta y seis piezas... Este lo compré por el súper precio... Cincuenta y cuatro pesos... Chicos... Entonces... Eso sí... Dije... Uh... Lala... Sí me gusta... Sí me gusta... Y por supuesto que... Estoy tan loca... Que sí quiero... Y lo que me gustó... Es que vean... La mina... Hiper gruesa... Yo creí que iba a ser... La mina parecida a este... O a los... Que son normales... No... De los... De los... Tengir... Que tenemos aquí... Y... A mí me pareció... Que se vea bien... Acá está... Vean... Se me... Figuró mucho... A las minas... Que tienen los... Pelican... Y... Los... Mae... Los... Cores... Y todo eso... Pero yo no sé qué tal pinten... Si no que de... Apariencia... Y... Acabado de gota... Así es que... Así es que... Y de repente... Ahorita que... Estoy checando esto... Y acabado de gota... Ya sé a cuáles... Se me figuran... Como una calca... A los de Office Depot... Eh... Así es que... Si salen igual de buenos... Que esos... La verdad... Que valen... La pena... Y yo creo que sí... Eh... Porque siento que es... Como que lo mismo... A lo mejor esto es una marca blanca... Y... Pues... Bueno... Así lo hicieron... Así es que... Estas fueron mis compritas de Super... Vamos a hacer sus... Primeras impresiones... Próximamente... Y... Pues nos estamos viendo... Ah... Por cierto... Por cierto... Por cierto... No se me vayan... Este... Pero vamos a hacer... Eh... Vídeos de... Colores versus... Así es que... Me han sugerido... El de... Ah... ¿Qué? ¿Qué era? Los de... Pelican... Cores... Este... Shelly... Pelican... Y obviamente... Shelly Prismacolor... Así es que... Si ustedes tienen alguna... Inquietud con algún otro... Versus... De algún color... Y si tengo la marca... Con mucho gusto... Les hago... La... Comparación... Para que... Me indiquen... Que... Que color... A lo mejor... Están como que... En pendiente... Que van a comprar... Tienen como la duda... Para que les... Eh... Ahora sí... Que les hable más en detalle... Así es que... Ahora sí... Me despido... Pórtense muy... 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 Muy bien... Y nos estamos viendo... Bye, bye, bye... ¡Gracias!